Una vez dentro de la pestaña Mis Estudios, seleccionar el periodo que se desea visualizar. Colocar la fecha Desde haciendo clic en el ícono de calendario. Seleccionar mes, año y día previo a la realización del estudio. Tener en cuenta que si se coloca una fecha posterior a cuando se realizaron los estudios, estos no se mostrarán en la lista. Colocar la fecha Hasta siguiendo el mismo procedimiento. Una vez seleccionado el periodo, hacer clic en el botón Buscar. En la lista aparecerán todos los estudios realizados durante el periodo seleccionado. Se puede optar por filtrar estudios específicos ingresando la especialidad correspondiente en el cuadro de búsqueda. Una vez encontrado el estudio, se puede visualizar o descargar haciendo clic en el ícono que corresponde. Al hacer clic en el botón de descarga, se recibirá automáticamente una pestaña donde se podrá imprimir o descargar el estudio.